Platillos que pensabas que eran mexicanos y no lo son. Hemos vivido engañados, pues hay algunos platillos que pensábamos eran mexicanos y no lo son. Cuando se trata de comida, muchas personas aseguran que la gastronomía en México es una de las más deliciosas. Desafortunadamente, no todo tiene ese origen pese a lo tradicionales que son en nuestra cocina. Aquí, una prueba. Tacos al pastor. Quizá este sea el más conocido, especialmente porque puedes verlos en los restaurantes de los tacos árabes. Notarás una gran similitud entre estos platillos. Estas delicias tienen sus orígenes en el Medio Oriente y a México llegaron gracias a los libaneses que se asentaron en nuestro país. Coctel de camarón. ¿Quién no se ha pedido un coctelito en la playa o la marisquería? Por lo que uno pensaría que es de tierras mexicanas como Mazatlán o Acapulco. Lamentamos decirte que no es de aquí, sino de Boston, Estados Unidos. Y se dice que este manjar llegó a nuestro país en la década de los 40. Ceviche. No, tampoco este platillo es mexicano, sino del Perú. Y pudo haber sido tomado de la cocina polinesia por parte de los descendientes de los incas. Churros. Su crujiente y dulce sabor no tienen raíces mexicanas, sino chinas. ¿Cómo lo oyes? Esta receta se piensa que fue modificada por españoles y portugueses hasta convertirse en el postre que encantó a más de uno cuando llegaron a tierras americanas. Carnitas. Y sí, de michoacanas no tienen mucho, pues es un platillo que nació en el siglo XVI en España y es una fusión culinaria entre varios ingredientes. ¿Conoces algún otro platillo mexicano que no tenga sus orígenes en estas tierras? ¿Conoces algún otro platillo mexicano que no tenga sus orígenes en estas tierras?